¡Ey, hola Miguel! ¿Eh? Ah, no, joder, eh... Me he confundido, perdón, me ha quedado su amigo mío. ¿Quién? ¿Tú? ¿Somos amigos? No, 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 no... ¿No somos amigos? Eh, no... ¿Por qué? ¡Qué chopal, puedo cambiar! Que no, que no, que simplemente te he confundido con Miguel. ¿Quién es Miguel? ¿Tu novio? No, es mi amigo. ¡Pero si tu amigo soy yo! ¡Que no somos amigos! ¿Entonces qué somos? ¡No somos nada! ¡Me estás dejando! ¿Pero cómo te voy a dejar si ni siquiera somos nada? ¡No me vistes el atreo de nuestro hijo! ¡No!